La Diputación Provincial de Almería ha reforzado la partida de las ayudas que destina a colaborar con los proyectos sociales de las asociaciones y ONGs de la provincia, con 20.000 euros más respecto al año 2015. Así lo ha precisado el presidente Gabriel Amat durante el acto que ha acogido el Patio de Luces para la entrega a nueve de los 37 colectivos que recibirán 103.300 euros para la ejecución de proyectos de índole social en todo el territorio provincial. Amat ha incidido en lo importante que es colaborar con las asociaciones que trabajan por colectivos y personas de la provincia que lo necesitan. Cuando se ayuda y se colabora con las ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, es tan satisfactorio para los beneficiarios que ven reconocida su labor como para las instituciones, porque contribuimos a que se pueda seguir trabajando por todos aquellos almerienses que lo necesitan. El presidente ha recordado que este año se ha ampliado las ayudas de diputación tanto en número de asociaciones como en cuantía, cuatro asociaciones y 20.000 euros más que en el año 2015. Es un dinero muy bien invertido porque redunda en proyectos sociales muy concretos. Estos proyectos van dirigidos a la inserción laboral de personas con discapacidad, concienciación, sensibilización, formación y campañas de donación de órganos, entre otros.